Punto final de los temas en editos, servidor May Jiménez y de la magia a la tinta y marca el bonito con falí, jálse. Punto final de los temas en editos, servidor May Jiménez y de la magia a la tinta y marca el bonito con falí, jálse. Sé que eres feliz y que otro amor está abusando de tus besos y yo por ti me estoy muriendo. Sé que de mí vi un gran recuerdo. Si algún día en el camino nos volvemos a encontrar, ¿por qué nuestro destino? Hoy llegan hasta el final, porque tú eres mi vida y yo fui tu amor. Tú eres la mujer que se robó mi corazón. Se quedan tus recuerdos, hoy adentro de mi alma y el sabor de tus besos. Y hoy mi historia bien clavada que nunca olvidaré y nunca olvidarás, porque lo que vivimos no se puede comparar. Se quedan los recuerdos en mi alma, tú sabes si es punto y final. Y tú sabes si es punto y final, chiquitilla. Y si quieres, hasta aquí se queda mamacita. Y es la magia a la tinta. Si algún día en el camino nos volvemos a encontrar. Si algún día en el camino nos volvemos a encontrar, ¿por qué nuestro destino fue llegar hasta el final? Porque tú eres mi vida y yo fui tu amor. Tú eres la mujer que se robó mi corazón. Se quedan tus recuerdos, hoy adentro de mi alma y el sabor de tus besos. Y una historia bien clavada que nunca olvidaré y nunca olvidarás, porque lo que vivimos no se puede comparar. Se quedan los recuerdos en mi alma. Tú sabes si es punto y final. Tú sabes mamacita. Pachaires, fórzate. Se quedan los recuerdos en mi alma. Gracias por ver el video